¡Ey! ¿Y qué? Que creo que es la menos útil O a la que yo menos utilidad le voy a dar La verdad Por eso lo he dejado para el final Tema artilugios Bueno, hemos mejorado algunos Vale, algunos artilugios los he mejorado Otros pues no he podido Mira, este por ejemplo me falta una ficha de desafío Si yo vas a ver que solo me falta una La habría hecho Bueno, ya es tarde Espérate que me dan No, no, espérate que me dan Y el tema traje Bueno, de momento vamos a seguir con este La verdad Es un traje que me mola Es el último traje Oficial de Spiderman Y bueno, por qué no tenerlo un poco más Es un traje que mola bastante Y creo que al final el traje Es lo de menos El poder de traje Que tenemos con este Es para mí de los mejores Y es por eso que Le vamos a dar prioridad O yo por lo menos le voy a dar prioridad A mejorar artilugios y todo eso Oye, estaría bien que dejasen de dispararme Desde todas partes Madre mía que me están intentando dar Vamos a ir a la siguiente visión Vale, vamos a continuar con la historia Y bueno, pues no sé que vamos a encontrar La verdad En la última visión Si no me equivoco Pues tuvimos que rescatar ahí Las comisarías No sé que vamos a encontrar ahora La verdad No tengo ni idea A ver, me he venido por aquí Mira, hay una paloma Vamos a intentar pillar a la paloma A ver si puedo pillarla Hostia, me están dando en serio, tío Vale, 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 vale Hay que pillar esa paloma, tío Vale, ahí tenía Ahí está Listo Perfecto Vale, tengo una nueva habilidad Que nos permite Bueno Que cuando me queda poca salud Utiliza la concentración directamente Para recuperarme Eso es una chetada bastante importante Ojo Fondito aquí Perfecto Vale, fondito Y esquivar Porque si no Nos van a reventar Vale Vámonos a A la misión Vámonos a la misión Lo último que hicimos Fue rescatar las comisarías De Electro y de Rino Así que es posible Que ahora aparezcan Scorpion Y el otro Scorpion y el otro Era Vultor Creo que era Vamos a ver Que nos encontramos Los Asibol Tampoco sé Si se van a quedar Ya como enemigos Hasta el final No es verdad Pensé que igual Hacía falta La verdad es que sí Nunca había visto Nada como este Aliento del diablo La científica No lo está pasando bien Los nuevos informes Indican que aquí Es donde Otto Liberó el aliento Del pueblo Quedará algún residuo Que rastrear Norman Osborne El mejor alcalde El mejor alcalde Para la mejor Nueva York ¿No? Creo que es lo que vine a decir A ver Pero tampoco ¿Me dejas mirar otra cosa? Solo me dejas mirar eso Tengo que mirar esto Pero vamos a ver Que aquí no hay nada ¿No? No lo puedo girar más ¿Vale? Y para el otro lado Tampoco Ah pues Ahora sí me ha dejado Tinarlo Vale Bien Vamos a Poner patrones Vale Creo que este podría funcionar Más este En principio Esa combinación Puede ser Válida Después tendríamos Que usar este Y este Podría ser válida Para este Y nos quedaría Una última Que sería esta Y este Para tomarlo Oye De primera Es que rápido Que fácil Todo Vamos a ver Que sustancia es CR27 Aliento del diablo Aliento del diablo Sin duda Debería poder Seguir el rastro De dispersión El rastro Seguir varias direcciones Tengo que encontrar La buena ¿Y cómo encuentro La buena? Vale Supongo que tengo Que ir probando Vale Esta no es Vale Esta no es Por allí Creo que había una A ver A ver ¿Por dónde va Esta exactamente? Sí Esto ya tiene Más sentido Sí Esto tiene Mucho más sentido Vale A ver Viene por aquí ¿Verdad? Sí El rastro Lleva hasta Aquellos conductos De ventilación ¿Qué estaba Haciendo Otto Aquí? Debe de haber Una puerta O una trampilla Por aquí Sí Aquí está No Le veo El triángulo Para la trampilla Tío No para ver Lo de la mochila A ver Con qué está Conectado Esto No se ve mucho Vale ¿Puedo mirar Cosas? No parece Que pueda mirar Nada ¿Por aquí Hay algo Que mirar? Hay aquí Como una grabadora Quizá hay un audio Quizá dice algo ¿Por qué tenía Otto Esta guarida? No lo sabemos Lo que sí sé Es que está Esto de aquí ¿Qué se le podría Hacer a eso? ¿Qué tengo que hacer Exactamente? No me termina De quedar claro Lo que tengo que hacer Vamos a disparar ahí Ah, joder Vale Que tenía que hacer Vale Eh, sí Eso parece Pues sí Parece que lo es Más cosas Hombre Tengo la impresión De que no puedo dar Un paso Sin ver su cara Sofríe las cámaras Recoge galardones Y sigue Contándome el cuello Con el tacón De su moda ¿Por qué nadie Se da cuenta De su egocentrismo De su insensatez De su maldad Si pudiese hacer Que viesen Al Norman Que yo conozco Al hombre Detrás de la máscara Hombre El hombre detrás de la máscara Es el duende verde Realmente Norman Oswald Aquí vemos Vemos carceles con la cara de Norman Tachada ahí completamente Pues sí Pues nos vendría bien A nosotros eso Que los de Sable Están pesados Mira tenemos Otra cinta Alexei He seguido tu trayectoria Con gran interés El mundo considera Que no tienes muchas luces Pero yo veo A un guerrero Con el corazón De un poeta Sé que quieres Librarte del traje De combate En el que estás confinado Ayúdame a conseguir Mis metas Y te otorgaré La libertad Vale ¿Y esto? Ok Pero A ver A ver A ver Quita, quita, quita Voy a volver atrás A ver si me he dejado Alguna cinta No me he dejado Ninguna cinta ¿No? Ah sí, sí, sí Sí que me he dejado Cintas Ah, Marte Cuando me percaté De que eras tú El que iba Tras Osborn Estas semanas Me sorprendió Y entristeció Pero luego A medida que la situación Se desarrollaba Ante mis ojos Me sentí inspirada Has dado los pasos audaces Que siempre soñé para ti Y lo has hecho Sin a ti Si lo decías Me siento honrado De unirme a este camino Hacia la auténtica justicia Hacia la auténtica justicia Vale Ahora sí La cosa es mejor De hecho Puedo examinar algo más Voy a mirar bien Por si acaso Vale Porque no me gustaría Dejarme nada Mira Cuánto tiempo hace Que se conocen Doctor Octavius Gracias por el medicamento Ha sido de ayuda Pero los episodios aumentan Que cada vez son más fuertes No me sentía tan mal Desde que eras pequeño Apenas consigo mantener el control Ayer por poco me desmayo Durante el discurso Durante el discurso de Osborn Me basta con verle Para que se desencadenen Sentimientos que creía Haber enterrado hace mucho No sé cuánto tiempo más Podré seguir viviendo En las sombras Marte Bastante interesante Todo esto Sin duda Vale Aquí hay algo más Que no hayamos visto Aquí no me No me deja interactuar aquí Aquí no me deja interactuar Así que entiendo Que no nos hemos dejado nada Aquí quizá me ha dejado Interactuar con esto Con el mapa este No, solo puedo coger la cinta Sí, parece que solo puedo Coger la cinta Vale, aquí hemos visto Esto de Rhino Vamos a ver esto de Scorpion No suelo admitir esto Señor Gargan Pero saldar sus deudas Fue más difícil De lo que esperaba Debe dinero A algunos individuos Un tanto Exigentes Sin embargo Cuando termine el trabajo En el depósito de agua Sus obligaciones financieras Habrán desaparecido O Don Davius puede ser Muy persuasivo Vale Algo más que ver por aquí No Con Scorpion No parece que haya tanta información Vale Este de aquí es Electro Ah no Aquí tenemos esa armadura Otra cinta por supuesto Vamos a oírla ¿Qué ironía más amarga es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores a tu cuerpo? Por suerte Ahora trabajas para mí Y cuando hayas terminado tu encargo El tratamiento que he desarrollado podrá curarte Aún no abandonarás el mundo de los vivos, amigo mío Al final Otto Les ha propuesto una colaboración Digamos A cambio de De curar A Rino De curar a A Bultu Con Scorpion No tenemos claro lo que ha hecho Y con Electro habrá que verlo Cáncer de médula espinal Es lo que tiene Bultu Vale Y esto ya si es Electro Todo un cable bajo tensión El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura De hecho Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta Vale Ahí vemos esa nueva armadura que lleva Y aquí tenemos la cinta Vamos a escuchar Max Cuando me hablaste de tu sueño creí que estabas loco ¿Pura energía? ¿Pura energía? Ja 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 Pero conforme investigaba el problema Descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos Te lo prometo Cuando acabemos serás pura energía O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia A cada uno parece que le ha prometido una cosa Con Scorpion no tenemos claro el que Pero con el resto pues lo hemos visto, ¿no? Más o menos ¿Qué es esto? Pues esto... Es un mapa Esto tiene que haber usado este mapa para su plan Pero está en blanco No se me escapa algo No lo sé Yo no veo nada, la verdad Yo no veo nada raro Ah, amigo ¿Seguro que nada? Vamos a tener que apagar las luces ahora, ¿no? Y con el ultravioleta se va a ver No A ver, a ver, a ver Tengo que activar la lámpara ¿Qué lámpara? ¿Esta de aquí? No, no me termino de tener claro No termino de tener claro lo que tengo que hacer, ¿eh? A ver, ¿me guías, juego? Por favor A mí se me ocurría apagar las luces Ah, vale, bueno Va a encender la luz de aquí Vale, ahora sí Vale Tenemos a Electro aquí Y a Rino aquí Que estos en principio ya los vimos, ¿no? Electro se está cargando las centrales eléctricas Oscorp Muy lógico Vale El objetivo de Rino Son las propiedades costeras de Oscorp Donde está atacando primero ¿Por qué? ¿Qué hace Voltur en Times Square? Tengo que mantener los ojos bien abiertos Scorpion debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad Otra propiedad de Oscorp Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp Y probablemente a Norma Lee está buscando el antisuelo del aliento del diablo Con algo llamado Mícarus Muy bien ¿Qué hago yo ahora? Está marcado esto al cinto como... Ha culebreado hasta el núcleo de la ciudad Energía, comunicación, seguridad pública Norman ha hecho que sus empresas sean fundamentales pero también frágiles Si ocurriera un desastre Si unos pocos puntos de presión fallasen Todo se derrumbaría y el público vería lo que realmente es Norman Vale Esto es Hola Spiderman No nos han presentado formalmente Yo soy Voto Octavius ¿No hay ningún Icarus aquí? No Martín no necesita ayuda para asegurar el antisuelo Icarus hará un truco para que llegaras hasta aquí ¿Hasta aquí? ¿Te llevo? Es refrescante trabajar con alguien como Octavius Plan B de su plan B ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha Lee va por el antisuelo Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él Estoy en ello Estoy mirando los permisos del aliento Si hay registro del laboratorio lo encontraré ¡Es genial! Vale Hablamos M.J. ¿Trempa fallida? Se ha ablandado Hora del plan B El trabajo del equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles Como pasar Spiderman ¡Qué enternecedor Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel Ojo que vamos a reventar a Electro, ¿eh? Vale O al menos un poco Un poco si lo vamos a golpear, ¿eh? Vale Ojo Que hay... Hay relevo Vale, 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 vale Ahí están Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ojo Le hemos hecho una supuesta eliminación No, no, pero esto de eliminación Ha tenido poco Sí, 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 sí Toma, toma cansado, crack Tengo que esquivar Vale Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Vale, 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 vale Vale, tío, es complicado, ¿eh? Vale, 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 vale Ahora sí Otra vez, tío ¿Pero cuántas veces voy a tener que hacerle esto? No lo sé Vale Eh, en serio ¿Cuántas veces voy a tener que hacer esta mierda? Vale, 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 vale Estoy perdido Vale, vamos Sí, sí ¿Cómo que no me muevas? Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Ahora Vale, vale No me damos tiempo de hacerle la eliminación Ojo Vale Vale Ahí está Ojo que viene Ahí está No tiene la menor oportunidad No tiene la menor oportunidad No tiene la menor oportunidad No, ya podemos hacerlo De nuevo No me gusta ser pesimista Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente Vale Otra de estas Creo que hay que hacerle tres a cada uno, ¿eh? Esto desde el desconocimiento Y desde esta batalla Que está siendo Bastante guapo, ¿eh? Vale He reventado el transformador de otra vez Uno menos Falta otro ¿Cuántas veces hemos hecho esto, Adrián? ¿Una docena? ¿Dos docenas? Sí, sí Van unas cuantas, la verdad Demasiadas Esta noche será tu último baile Sí, sí, sí Ya veremos Ya veremos Sí, Adrián Tengo que irse a caerle para acabar con él Sí, sí, sí Aquí estoy, aquí estoy cerca Para acabar con él Engancha, engancha ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra Spiderman Spiderman Supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn Como el criminal que es ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden Estás mal ¿Necesitas ayuda? Tengo toda la ayuda que necesito Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece Pues dos menos Quedan tres Pues descansa un poco, tío Pégale un toque a Mary Jane Y descansáis un poco Los dos Digo yo Peter Relájate un poco, tío Acabas de meterte con dos supervillanos a estos De la hostia Electro y Vulture Y claro Es evidente que necesitas un descanso Vamos, como que se ha quedado dormido hoy Te podrías haber quitado el traje Para evitarte que Que llegase alguno a reventarte También te digo Ojo porque Vamos a subir de nivel Yuri Vulture y Electro han caído Quedan cuatro Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir Oscorp Vulture y Electro iban a por las centrales de energía Scorpion va por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Reino Pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar Entonces, ¿vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable No nos recuperaremos Te avisaré cuando haya algún avance Me parece bien Bueno Yo había dicho que quedaban tres Spiderman ha dicho que quedaban cuatro Claro, yo no he contado a Octavius Pero sí, supongo que también Llegará el momento en el que nos tengamos que enfrentar a él Llevamos a 26 minutos, ¿vale? Así que no, vamos a... Estoy buscando la mochila Estoy buscando la mochila que está abajo Eh, Pete, ¿estás bien? Eso te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y May estéis en medio de todo esto Estamos hasta arriba Pero la gente necesita ayuda Y prefiero hacer algo en vez de esperar a que otros arreglen las cosas, ¿sabes? Sí, ya lo he oído Asegúrate de protegerte bien Con máscara y guantes Y descansa de vez en cuando Y el doble para medio Es imposible que esa mujer descanse un poco si no quiere Pero haré lo que pueda Gracias, Miles Recuerdos para May Bueno, ahí está la llamada de Miles Y como veis estoy haciendo alguna cosilla secundaria Pues para llegar a los 30 minutos de siempre Evidentemente No, no sé Vamos a meter hoy en otra visión principal Para reventar a Scorpion Que parece que va a ser lo siguiente Vale, tenemos aquí lo de Tío, son un poco pesados, ¿no? Dejadme en paz, tío Vamos a hacer un puesto de estos de los gatos A ver, vibra el mando cuando estoy Apuntando a la zona Así que Voy a apuntar así desde lejos Voy a acercar un poco más Porque no No veo nada, eh No veo nada, tío ¿Dónde puede estar? Por ahí arriba Vamos a tener que acercar la cámara Para buscar al gatito ¿Dónde puede estar? La cosa es que el mando vibra cuando Cuando estás apuntando a la zona Y no me vibra el mando No me estaba vibrando en ningún sitio Aquí no, nada Por allí he escondido al fondo, ¿no? Tampoco Por allí tampoco, tío No sé Me quedo sin posibilidades, ¿eh? Oye, tío Nunca me ha pasado esto de no encontrar al gato Me está vibrando aquí Está ahí, tío Mira dónde está Está robando sitios con objetos de valor incalculable Debe de estar trabajando para alguien Si no, ¿qué no roba dinero? Bueno Pues hemos hecho el puesto de vigilancia este de Black Cat Y con esto Yo creo que lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Si os veis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!